My back, my pussy and my crack ¿Cómo es? My neck, my back, my pussy and my crack No sé quién es, pero cuando estaba en la prepa la cantaban chingudo ¿Cómo es? ¿Cómo es? Otra vez, otra vez My neck, my back, my pussy and my crack Gente, si grabaron esto, por favor, mándenme ese gif de Charlie cantando esa canción Muchas gracias, bye My neck, my back, my pussy and my crack Crack, crack Yo decía ass, pero creo que es crack ¿Qué es crack? La rajada Ay, no My neck, my back, my pussy and my crack Qué oso, güey My neck, my crack, my pussy and my ass Let's sip Piu Todos somos superstars Some bottles and bobbles Curse with a tickle like getting in trouble Flashes and diamonds, ADA machines Buying myself all my favorite things Buying myself all of my favorite things Who would have thought it would turn me into a savage Savage Pintia, Carlos, cuando no me voy a quemar está prendido el bicho se va a tener I want it, I got it Ya son tantas rolas que no sé ni cuáles cuál Las mezclas de las mezclas Como Agnes cantando Acaríciame con abrázame, güey Acaríciame Y cómo le voy a hacer Ahí están las dos que metían re fe My neck, my back, my pussy and my crack Pero con la coreografía de todos Espérase, espérase, va, va, va Es my neck, my back, my pussy and my crack Vaya por la cámara, vaya por la cámara Así en línea Yo en el medio porque soy mujer Cinco, así Cinco, seis, siete My neck, my back, my pussy and my crack Qué oso, güey Vamos a salir en YouTube haciendo estas pendejadas